Como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Y es verdad lo que decía Federico en la previa. Dice, mientras ustedes están desayunando, nosotros estamos por almorzar. Federico Zambrino es de Tandil, vive en Barcelona. Fran Acuaro es de Olavarría, están juntos ahí en Barcelona. ¿Cómo les va, chicos? Rodolfo, Claudio, los saludan aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Claudio. Y buenos días, Tandil. Buen día. Un gusto saludarlos, chicos. Bueno, ¿cómo está Barcelona? ¿Cómo están ustedes? Sabiendo que, bueno, en España e Italia particularmente, la situación se ha complicado nuevamente. Sí, la situación va subiendo en toda Europa, en realidad. España sigue estando en el top de Europa de cantidad de casos y todo. Pero, bueno, poco a poco todos los países europeos están tomando muchas medidas. Y no solo España e Italia, sino que República Checa también está complicada, Bélgica está complicada, Francia está complicada, Reino Unido también, Alemania está tomando cada vez más medidas. Se está hablando mucho del toque de queda. No un nuevo confinamiento porque no lo pueden soportar los países, pero un toque de queda sí, y cada vez más restricciones. Justamente el tema de las restricciones. Bueno, hay algunas ciudades, incluso, si no me equivoco, un poco más alejadas. Madrid, que también ha tenido un cerco, de alguna manera, para el ingreso. Bueno, básicamente, ¿cómo toman los españoles todas estas medidas? Suceden cosas extrañas. Por ejemplo, en Madrid están en un confinamiento, como tú dices, sí, la ciudad está como cerrada, pero dentro los bares funcionan. En cambio, aquí en Barcelona, al contrario, todos los bares están cerrados, no puedes hacer vía social, pero sí puedes viajar a otra ciudad. Y como son todas medidas bastante contradictorias, y imagino que en todos lados sucede, quien todavía no sabe bien cómo resolver el tema de esta segunda hora. Es verdad. ¿Y cómo está Barcelona en ese sentido? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Recuerden ustedes, digamos, la actividad laboral de ustedes, que también se había visto complicado, complicada por este tema? Bastante, bastante. Sí, bueno, Barcelona sigue sintiendo mucho la crisis. Yo ahora, la vez pasada tenía trabajo, ahora ya no tengo más trabajo, porque encima mi trabajo es muy de temporada de verano, y fue una temporada de verano muy mala, así que al terminar el verano decidieron echarme. Y, bueno, ahora estoy en ese momento buscando trabajo, y la verdad que está todo bastante complicado, no hay demasiado trabajo dando vuelta. Igualmente estamos bien, nosotros. Sí se siente el rebrote del coronavirus, porque hay cada vez más gente cercana a nosotros contagiada. Mismo nosotros ahora venimos de un confinamiento de 10 días, deslarnos. Estamos bien, o sea, sin síntomas de nada, pero nos tuvimos que aislar por contagios cercanos y todo. Y Barcelona tiene eso, cerraron los bares y restaurantes por 15 días, todo lo que es ocio nocturno y restauración, una hostelería, cerró por 15 días, obligado. Perdón, cerró todo, ahí no hay posibilidades, digamos, de nada, cerró todo, literalmente. Solo delivery. Solo delivery. Sí, lo que es restaurantes y bares. Lo que es tiendas de ropa, por ejemplo, tienen un 40% de aforo de capacidad. Y sí, las tiendas es eso. Los shopping y tiendas tienen un aforo limitado. Los bares y restaurantes cerrados. Las escuelas abiertas. Los nenes siguen echando las escuelas. Las universidades, por ejemplo, hacen que las clases teóricas sean online. Y lo que es práctico, según la universidad. Correcto. Y veíamos incluso, bueno, el hecho que allí ustedes, en Barcelona, bueno, no se descarta para la zona de Cataluña, concretamente, algún confinamiento perimetral, algo similar a lo que se ve en Madrid. En este sentido, bueno, básicamente, ¿cómo recibe la gente este tipo de noticias? ¿Cómo reacciona cuando le dicen que no puede salir o que debe permanecer sin poder ir a trabajar? Y ahí, dobles opiniones. Pero, últimamente, está habiendo muchas marchas y manifestaciones, sobre todo del sector de la restauración, de los restaurantes, porque no pueden trabajar. Y está bien que por ahí, quizás ahí, no sé, puede contagiar más la gente, pero llega un momento que es insostenible tener tu negocio todo el tiempo cerrado. Entonces, están esas dos opiniones, que también suceden en Argentina, que también suceden en todos lados. La contradicción de no saber cómo resolver y ver que también desde el gobierno no hay como un plan muy seguro, como un respaldo hacia ese sector. Entonces, ese es el problema que hay hoy en día. Y no sé si cuando empiece noviembre abrirán todos los bares de nuevo o no, pero yo creo que con las medidas de ahora es insostenible que siga cerrado todo, porque hay mucha gente sin trabajo, muchos bares que van a estar obligados a cerrar definitivamente después de estos 15 días sin trabajar. Y nada, es... Ayer salimos a caminar un poco y es un desierto de la noche. Pero bueno. Estamos hablando con Federico Zambrino, Tandilense, con Fran Alcuaro, desde Olavarría, están en Barcelona. Y ustedes que vivían, recuerdo, en una zona bastante céntrica, me imagino que todavía con... Bueno, sin turismo debe ser muy raro ver a la ciudad de esa manera todavía, ¿no? Y encima, tan extendido en el tiempo. Sí, total. Se vio un verano muy apagado. Pero bueno, como no hay un confinamiento cerrado de ciudad, ves que la gente que vive acá se va moviendo. Sobre todo en lo que es los Pirineos, que estamos acá muy cerca. Todos los pueblos cercanos dentro de Cataluña y por ahí más, más y hacia el Pirineo, se han llenado de gente. Se han llenado de gente de la zona. Lo que sí no se ve es el turismo extranjero. Eso, falta muchísimo. En lo deportivo, ¿cómo se está viviendo todo esto? Teniendo en cuenta, bueno, justamente que se sigue jugando. Es más, Barcelona ayer ha tenido un buen partido con, bueno, una buena actuación de Messi, si no me equivoco. El presidente de Barcelona que está confinado. Los partidos, el fútbol, ¿cómo continúa allí? En España. Sí, lo que es liga profesional se continúa. Se continúan varias ligas, de hecho. Y lo que está confinado es el deporte amateur de determinada cantidad de gente, no está permitido. Pero igual hay cosas. O sea, no es que está del todo cerrado. Ahora, ayer me estaban invitando a jugar un partido al fútbol con amigos. Un fútbol 5. O sea, hay formas de que está habilitado. O sea, dijeron que iban a cerrar un poco lo que es el deporte amateur, pero no está siendo tan así. O sea, está abierto. Vos sos profesional, pero entonces, bueno, yo juego, sí. Lo que pasa es que yo tengo una particularidad, que es que nací con dos piernas zurdas y yo soy diestro. Pero entonces me llaman para jugar todos los partidos. Chicos, ¿cómo está el tema de fase 3? Cuando charlamos la última vez, habíamos hablado de los videos que estaban realizando. ¿Han podido seguir realizándolos? Ahora después vamos a hablar del canal de YouTube donde están ustedes. Sí, seguimos, seguimos haciendo. Bueno, como fue estos últimos días, estuvimos un poco aislados en nuestra casa, que yo también, en la suya, por eso no está acá. Y, bueno, se nos complicó para grabar un poco. Así que, por eso, estos últimos 15 días no estuvimos publicando ningún video. Pero sí, después de la última vez que estuvimos hablando con ustedes, veníamos publicando una vez por semana. Y ahora, luego de estos días sin publicar, la idea es volver a eso. Y, nada, esperemos ver qué sucede con todo esto día a día y vamos tratando de grabar lo que podemos, adaptándonos también a las capacidades y a las mismas circunstancias que van sucediendo. ¿Cómo es eso de...? ¿Cómo es eso de la empanada argentina allí en España? Bueno, este video tuvo bastante éxito porque salimos a buscar la mejor empanada argentina que se venda en Barcelona. Y entonces lo que hicimos, hay un grupo de argentinos en Barcelona que tiene como 40.000 miembros. No es que vivan todos ellos acá en Barcelona, hay gente de todos lados en ese grupo. Entonces preguntamos cuál era para ellos el mejor lugar para ir a comprar empanadas. Y nos recomendaron varias, nos mandaron como seis, pero hubo tres que fueron los que más recomendaron. Entonces los anotamos y directamente fuimos con la cámara a probar una empanada cada uno y definir para nosotros cuál era el top tres de empanadas en Barcelona. Y encontramos unas cosas hermosas, riquísimas, que estuvo muy divertido. Estuvo buenísimo. Probamos empanadas subuco, empanadas de chorizo quiollo. Sí, sí, sí. Muy buenas. Unas de verduras espectaculares. No, no, una locura. Mirá vos. ¿Y es común encontrar comida argentina en Barcelona atento a la cantidad de argentinos que hay ahí en la zona? Es bastante común, hay muchas parrillas. También hasta ahí guarde pizza argentina que compiten con las pizzas italianas, que hay mucha gente de pizza italiana. Es un video que tenemos pendiente hacer también, uno de pizza argentina versus pizza italiana. Así que quizás estaríamos por ahí mostrándole un poco más de comida argentina por allá en Barcelona. Y probablemente con un italiano invitado, un artista italiano invitado, que es un músico. Y hasta quizás nos animamos a hablar un poco en italiano en el video. Ah, ya. Bien. Estamos hablando de lo que están programando, lo que están ofreciendo a través de Fase 3. Bueno, ¿cómo ha sido el crecimiento que han venido teniendo y de dónde son justamente los suscriptores de este canal de YouTube? Sí, ahora estamos más de 500 suscriptores. Estamos bien. Pero bueno, siempre nos ayuda que se suscriban, así que todos los que les interese grajar un poco por Cataluña y conocer cosas aquí de Barcelona, pueden vernos ahí en YouTube como Fase 3. Y sí, hemos venido bien. Sí, vamos con un público un poco repartido, mayoritariamente de Argentina, porque bueno, es nuestra llegada más fácil. Y aparte hablamos muy como nosotros y todo, entonces tenemos más cercanía con el público argentino. Pero estamos levantando poco a poco la capacidad de público de acá, de Europa. De España, argentinos en España que también viven y se van suscribiendo. Tenemos hasta ahora de Italia, Alemania, se ha sumado gente, así que recibimos respuestas a varios lugares, está variada. Aparte le hemos puesto sus títulos a todos los capítulos, entonces ya mismo en español les hemos puesto, porque a veces ves un video y verlo ya con el subtítulo, hasta a la gente le gusta. Te atrapa más. Estamos recibiendo mensajes acá para ustedes. Se dice, hoy sí, saludamos a Fede y a Fran. Lo mejor para ustedes, abrazo enorme, Su y Guille, no sé si los conocen. Se han despertado, muy bien. Seguro que están en la cama con el mate viendo el programa. Puede ser, es muy probable, es muy probable que así sea. Ya te doy la palabra, Rodolfo, pero decime, ustedes que conocen tanto Barcelona, ¿qué es lo que más les llama la atención? ¿Cuáles son los lugares que más llama la atención sin gente? Y el gótico. El barrio gótico. El barrio gótico, las Ramblas. Las Ramblas es un lugar que a mí no me gusta ir, en realidad, porque siempre está lleno de gente y vas caminando, esquivando gente. Entonces a mí es algo que no me atrae. Y ahora vas y caminas tranquilamente, es como estar en una ciudad cualquiera. Que bueno, son las Ramblas de Barcelona más conocidas y no manda nadie. Y también la familia no manda nadie. Correcto. Para comprar, una recomendación, digo, cuando se pueda ir, perdón, Rodolfo, porque además tengo más saludos que llegan acá para Federico. Cuando se pueda ir, para ir a comprar buen jamón, ¿la boquería o hay algún mercado más económico, más barato que ustedes conocen? Sí, la boquería no es el más barato, en realidad. No es el más barato. No, y hay muchos mercados como la boquería en Barcelona, eso también es algo que hemos pensado hacer video. Acá se usa mucho el mercado estilo la boquería y hay uno en cada barco prácticamente y son muy bonitos de ir. Y lugares de jamones hay muchos que por ahí los que encontrarás en los barrios y son mucho más económicos y también te los venden en vasos al vacío, que es lo que necesitas para llevarte a Argentina si estás de turismo. Y realmente hay más barato. Pasa que también depende de la calidad del jamón que quieras comprar. Si compras un jamón de bellota, que es lo más caro que hay, y bueno, vas a irte, vas a tener que sacar varios euros. Vamos a hablar de unos 80 euros el kilo. Sí, baratito, baratito, baratito. Chicos, ya Rodolfo te dejo con el cierre, pero acá hay un saludo cordial, dice, saludá a Fede del grupo Scout Martín Rodríguez, se lo extraña, dice Graciela. Bueno, muchas gracias. Graciela dice apellido, ¿o no? Sí, Graciela Doñate, es una amiga. Ah, muy bien, un abrazo, un abrazo muy grande. Sí, se extraña muchísimo el grupo y siempre, siempre, pienso en ellos. Veo que están muy bien con la construcción de los baños y están pidiendo ayuda, así que vamos a hacer todo lo posible para ayudar ahí. Mirá cómo los siguen, muy bien. Claro, claro, siempre están haciendo, siempre están pidiendo ayuda, vendiendo pizzas, vendiendo distintas comidas, así que todo el que pueda ayudar ahí siempre es una mano enorme que se hace todo de corazón. Muy bien, estamos hablando con Federico, con Fran, la pregunta que viene por acá también es, cómo se vivió en Barcelona el verano, cómo fue la parte de turismo, la parte de hotelería, cómo se trabajó en este sentido, si hubo muchas restricciones. ¿Se puede comentar algo al respecto? Bueno, en el verano tuvimos como una falsa normalidad, por decirlo así, en un momento, creo que fue en junio, julio, que hubo un muy buen mes, no sé si tanto en el turismo extranjero, pero sí con la gente de aquí, nosotros lo vimos porque todavía estábamos trabajando y las ventas de los lugares donde estábamos trabajando subieron muchísimo, volvieron casi a la normalidad y bueno, luego en el agosto subieron mucho los casos y ahí otra vez ya empezó a bajar la venta, a bajar el turismo y otras, todo para atrás, hasta ahora que llegamos a tener, mira, ayer, 4.000 casos en un día, aquí en Cataluña. En Cataluña. En toda la comunidad, sí. Y por eso estamos así en esta incertidumbre, como decían antes, y por ahí se estaba hablando de un tiramito o de algo, alguna medida un poco más fuerte. Bien. Cataluña, para el que no sabe, no es solo Barcelona, sino que son un par de ciudades grandes por la zona de Barcelona, sí, Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida son las principales ciudades que abarcan la comunidad de Cataluña y en todas esas se dieron 4.000 casos en un día. Qué bárbaro. Bueno, chicos, les agradecemos mucho esta charla con la radio y con el canal del ECO. Bueno, tienen mucha gente en Tandil y la verdad que los están escuchando y nos llegan preguntas y saludos, así que bueno, hacemos extensivo todos. Gracias Federico, gracias Frank, los tenemos casi como corresponsales allá, así que en cualquier momento los molestamos de nuevo. Cuando quieran, sí, sí. Y también para la gente que entre al canal de YouTube de Fase 3 y también nos dejen sus comentarios ahí, que nos digan de qué quieren que hagamos videos, si tienen preguntas o si quieren ver algo en particular, que nos los dejen en el canal, que nos ayuda muchísimo a pensar qué es lo que quiere ver la gente y qué es lo que nosotros podemos ir ofreciendo a todos los que nos siguen. O en Instagram, también estamos como fase.es, así que ahí también nos pueden buscar más fácil de vivir. Correcto, y el 3 puesto de fase 3 no con el número, sino con la palabra escrita. Palabra, sí, 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 sí. Bien, perfecto. Federico Zambrino, Fran Acuaro, gracias por haber estado compartiendo con nosotros este momento aquí en Tandil Despierta. Muy amables, cuídense mucho todos, sí. Muchísimas gracias. La palabra entonces de Federico Zambrino, Tandilense.